Oñacordis presenta Nocturno en la escena, Omnia me convuelve y suena Unidos por el hip hacemos grande la cadena Talento colombiano pa' ser hermano, hoy ganamos de Belén Asaita, güey, unidos todos aquí estamos Sube la mano a todo el mundo porque a ti, yo y esa Esa es la agrupación que te hace mover a la cabeza Somos la Omnia Coltis y llegamos representando y mirando Toda esta gente que está gozando y cruzando Uno, dos, tres, brones le están dando Psicomaniáticos, psicóticos, perdidos de esta realidad Con un cambio de personalidad, inmersos en estados críticos Somos perversos, tipos típicos, los paranoicos Para nada, los únicos locos que agrada Somos esos esquizofrénicos que se degradan Y me siento más feliz de mi vida Mientras Suprema que ella suena Inspiración por momentos vividos Mientras Suprema que ella suena En los momentos que estés afligido Mientras Suprema que ella suena En los momentos de gran alegría Mientras Suprema que ella suena Mientras Suprema que ella suena Conciencia el pueblo grita, ya no más muerte, esperan que los niños se empuñen, solo juguete el pueblo grita, no más pobreza, esperan tener comida caliente y danza humesa el pueblo grita, vivir en paz, continuando con sus vidas de casa.